regalemos juguetes seguros en estas fiestas de fin de año si son juguetes con ruedas que se usen para desplazar es importante que el niño tenga su casco y debemos estar atentos a las medidas de protección juguetes que se utilicen con agua o en piscinas tener en cuenta la vigilancia evitar comprar juguetes de piezas pequeñas a niños menores de 5 años recuerde comprar juguetes adaptados a la edad del niño recomendamos comprar juguetes educativos y con algún propósito para el niño recuerde lo más importante es la prevención sí a la salud caja de seguro social